En homenaje a los cumpleaños de la Bella Hija del Sol, la Corporación Sin Ánimo de Lucro, Compromiso de Todos, realizará esta viernes 26 de abril desde las 8 de la mañana en el Auditorio Principal de la Universidad Cooperativa de Colombia diversas actividades culturales y artísticas con el fin de recordar las historias de Barranca Bermeja. Este evento finalizará a las 12 de mediodía. Estaremos realizando una actividad en la Universidad Cooperativa de Colombia, la UCC, donde vamos a homenajear a la ciudad en sus 97 años de vida municipal. Esta actividad va a tener diferentes aspectos, vamos a mostrar fotografía de lo que ha venido siendo la evolución, el mejoramiento de la ciudad, van a haber dos grandes conferencistas, vamos a proyectar un documental, va a estar la bollirris, degustándonos con este plato tan exquisito de la ciudad como es el bollo. Se espera abrir nuevos conocimientos, en realidad como primer punto, sobre todo lo que como ciudad hemos venido construyendo. Durante el evento tendrán la participación dos conferencistas barranqueños que hablarán de las memorias en el marco de los 97 años del puerto petrolero. Además tendrán exposiciones artísticas y fotográficas, mostrando diferentes puntos de la ciudad como muestras creativas. Para todos es totalmente gratuito, va a ser el auditorio y el primer piso de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a estar de 8 de la mañana a 12 del mediodía y toda la mañana vamos a tener una serie de actividades. A esta actividad también se incorporó la Unipaz, donde ellos van a manejar o a representar por medio de teatro, de danzas, tamboras. Entonces va a ser algo muy bonito. Se ha abierto y se ha organizado con el propósito de abrir y de recuperar ciertas cosas que hemos perdido en la ciudad. La Corporación Compromiso de Todos invita a los ciudadanos de Barranca Bermeja, ya que quieren rescatar y mejorar las historias que se han perdido de los ancestros y las memorias de los sitios emblemáticos.